Pussy, ta muy caro este Pussy, no te acerques Pussy, aquí págate Pussy, en tu vida probarás this Batial, this is the good for you, pala loco Los chavales como tú se podrían coleccionar Nací con la habilidad de sentir quién es de fiar Teléfono ocupado en línea y que suene la señal Me pide el Instagram y el número, yo cambié el final Me salí de dieta con mis amigas Y yo lo que quiero es fumar marihuana Mira aquí nos pasamos tonterías Cuando entro tú te apartas, Pussy que mana Pussy, ta muy caro este Pussy, no te acerques Pussy, a ti págate Pussy, en tu vida probarás this Pussy, ta muy caro este Pussy, no te acerques Pussy, a ti págate Pussy, en tu vida probarás this No sé de qué fronteas y te comen los mocos No tienen a estilo, tienen, me importa poco Todas las mías pagan su Remy Martín Tante asociate, echamos de aquí Mi personalidad no está a tu altura Púrgate de flipar, me parece basura Vine a moverlo pero pa' ti no Pa' ti no Me salí de dieta con mis amigas Y yo lo que quiero es fumar marihuana Mira aquí nos pasamos tonterías Cuando entro tú te apartas, Pussy que mana Pussy, ta muy caro este Pussy, no te acerques Pussy, a ti págate Pussy, en tu vida probarás this Pussy, ta muy caro este Pussy, no te acerques Pussy, a ti págate Pussy, en tu vida probarás this Nada que hacer por aquí, papi Tú nunca probarás this Tú nunca probarás this Tú nunca probarás this Pussy General Buenísima Buenísima